Buenas profe, ante todo me presento ya que soy nuevo en su cursada. Mi nombre es Aníbal Gerardo Romero y vengo de la carrera de física. Bueno, en relación a la consigna de qué es lo que hace que una célula sepa qué es lo que va a hacer, ante todo le digo que fui desde aminoácidos hasta célula madre pasando por huevos y gotas. Y bueno, pero hay que jugarse por una y me juego por las proteínas. No cualquier tipo de proteína, sino las proteínas que tienen que ver con el ADN, que van a estar involucradas en el ADN, porque justamente en el ADN se encuentra todo el aparato hereditario, el aparato que nos identifica como especie y a la vez como individuos únicos. Por otro lado, la consigna también decía qué es lo que hace, qué proceso permite esto. Y bueno, como todos sabemos, es la mitosis, si es que estoy diciendo correcto, por supuesto, que no es más que otra cosa que la división de la célula toda. Tanto sea el citoplasma como el núcleo que es justamente donde está, a mi entender, la respuesta. Después, por otro lado, también la pregunta decía de qué tipo de señales son las que permiten esto. Y a mi entender son las señales de pulsiones de tipo eléctrico. Así que bueno, profe, que tenga buen día. Espero haberle acertado y nos estamos viendo.